...por sesión y vamos a ver de China a Mo William, quien es su primera competencia de este nivel, su campeonato del mundo. Vamos a verla en el salto de caballo. Resorte mortal al frente con medio giro y pues es una gimnasta que tiene un gran talento y mucha fuerza. Ha cautivado al público presente por lo pequeñita, tiene tan solo 14 años de edad, la mínima edad de las gimnastas para participar en campeonatos del mundo y juegos olímpicos. Y vean ustedes nuevamente el salto, una gran explosividad tiene al rechazar al caballo y la altura de esta gimnasta es muy baja. Esto es una desventaja, la fuerza de Mo William se compensa para lograr un buen ejercicio y su salto es de 9.662. Vamos a ver el segundo salto que se promedia con el primer salto de Mo William. El mismo salto, muchísimo mejor que el primero, tiene más explosividad precisamente al tocar el caballo, la velocidad en la carrera también es muy importante para llegar y rechazar con esa fuerza y poderse elevar en la segunda parte del caballo. Vamos a ver ya la calificación William mientras que vemos la carrera, que es muy importante la velocidad que hemos mencionado. Llega el votador, resorte al frente, es mortal, con medio giro, definitivamente muchísimo mejor salto que el primero. Y el promedio de la calificación es de 9.680.